Vamos a conversar con el ex congresista Juan Pari sobre un caso de corrupción que está en las primeras planas en estos días a nivel nacional. Se trata del caso Lava Jato. Buenos días y bienvenido, señor Pari. Muy buenos días. Teníamos una comisión, Lava Jato, en el congreso anterior que terminó en junio, el primer semestre del 2016, con un informe sobre este caso que ahora se quiere formar una nueva comisión. La comisión que usted presidió, que sacó un informe de más de 600 páginas, no fue debatido. Lo bloquearon. ¿Quién lo bloqueó y por qué? Bueno, primero que habían intereses claros dentro de la misma comisión. Intereses no de buscar la verdad, sino tratar de ocultar, tratar de empañar, usar el, confundir el rol de congresista como si fuera el ser escudero. En su gestión, concretamente el APRA, representado por Mulder, el caso de los humanistas representado por Josué Gutiérrez, el caso de Ayatas y el caso de Perú Posible, representado por Pulca. Cuatro votos ya definidos que representaban las gestiones y que ahora públicamente es admitido por la propia fiscalía, ha admitido por la justicia norteamericana, ha admitido por los propios señores de OES que sí hay implicancias en las tres cuestiones de gobierno. Y entonces la actitud misma de querer descafeinar el informe, cortar todo lo sustancial, que no quede nada, y tratar de sacar un informe de mayoría que esté cercenado a lo fundamental, eso fue la la intención clarísima de esto. Es curioso, o sea, ver que la gente mala defienda los temas que implicaban a Alan o al revés, o sea, eran todos a una. Hoy sabemos que las empresas brasileñas, en este caso especialmente Odebrecht, aunque en la comisión se investigaron a varias, pagaron coimas de lo que se sabe de la justicia norteamericana, al menos 29 millones de dólares en coimas para licitaciones de obras públicas, y esto involucra a los tres últimos gobiernos del Perú, el gobierno del señor Alejandro Toledo, el gobierno de Alan García y el gobierno de Ollantumala. Según el informe se han encontrado irregularidades, un informe que está colgado en la página de IDL, de manera entera que lo pueden ver, que no fue votado, que fue bloqueado en el Congreso. Ahora nuevamente van a reunirse en el Congreso sobre el tema, y vamos a ver, nos va a explicar un poquito cómo ve ahí la tensión política, porque estamos hablando de una cosa bastante grave, de proyectos que tienen que ver con la interoceánica sur, con la irrigación de Olmos, con el Vaseoducto del Sur, con la línea amarilla, con el Bypass, 28 de julio incluso, y con más obras. Entonces usted nos puede más o menos ilustrar sobre el contenido de este informe. Bueno, y cuando se habla de coimas, y eso era un tema discutido entre la Comisión, no se trata del dinero que da la empresa que coimea al funcionario, sino eso es una transacción, un dinero a cambio de, y ese a cambio de se veía precisamente en el conjunto de irregularidades y cosas sospechosas, dadas en los proyectos, y no solamente en los contratos, sino en la construcción de todo un marco normativo para que las cosas funcionen de esa forma. Entonces ahí es un tema sumamente así delicado. Lo que yo he podido ver, que hay tres niveles, ya viendo todo el tema, inclusive post-comisión, uno, es cómo es que se sujeta el poder político, el poder económico los aborda, el poder económico ligado a la corrupción, los aborda, los sujeta a partir, inclusive, desde las propias campañas. Ese es un elemento. No estoy hablando solamente del proyecto OH que salió, de velado por la Policía Federal, sino estoy hablando de otros elementos, inclusive en lo que está escrito en Castillo de Arena que dice apoyo a campaña del señor García. Entonces se habla de un conjunto. Claro, eso que se ha visto en la prensa en Brasil. Claro. Cómo es que se sujeta entonces el poder político, se secuestra el poder político bajo los intereses desde el tiempo de campaña. Lo otro es en los proyectos propiamente dichos. Cómo se ganan las licitaciones, cómo se hace el constructo legal para que esta cosa funcione, cómo se hacen las adendas y el conjunto de funcionarios involucrados en eso. Cómo es que se paga más de lo autorizado. O sea, hay techos presupuestales contractuados. Las adendas. Claro. Cómo es que se abre el caño y se dice que se hace un contrato sin estudios de ingeniería concluidos y que puede funcionar cualquier cosa después. Entonces todo eso es toda una construcción, una ingeniería de la construcción para que el tema funcione aparentemente con toda la legalidad y toda la formalidad. Entonces ese es el otro tema. Y el otro tema que preocupa es cómo es que el país se convierte como una plataforma de lavado de activos utilizando el Perú como centro de operaciones para atender toda Latinoamérica. Ahí está Latin Vez, que después lo dirigió José Barata después de dejar Overes Perú. Está Camargo Correa, que también están las declaraciones que empiezan a operar desde Perú. Desde Perú. Toda Latinoamérica. La declaración textual desde México hasta Santiago de Chile. Entonces la sospecha ahí es que el Perú se ha convertido en una plataforma para lavado de activos. ¿Cuál es el marco normativo que permite a que sea usado el Perú como esto? ¿Cómo es que el Perú empieza a convertirse en esa plataforma después de lo ocurrido con Castillo de Arena y Overes que trasladan al país peruano para operar? Y ahí lo que me preocupa son algunos temas de la Fiscalía. Bueno, tenemos todas las condiciones, secreto bancario, reserva tributaria, digamos... Bueno, hay condiciones legales, pero usted menciona tres niveles entonces. En el primer nivel, donde usted habla del poder económico que captura al poder político y convive el caso de Alan García. Se escuchaba, se escucha estos días en la radio, Alan García, se sabe, es una persona muy influyente en el poder judicial. Ha logrado a través de acciones de amparo parar procesos contra él en el propio Congreso de la República. Vemos el tema de la megacomisión y sabemos que hay una, digamos, filiación de filoaprista en muchos jueces y fiscales. Entonces, su hijo, el hijo de Alan García, trabajó en Odebrecht, hijos de varios dirigentes apristas también. Entonces, ¿cómo vencer esa impunidad? Y aparte del tema de que algunos conocidos personajes tuvieron relación directa con Gonovers y otras empresas, yo creo que hay un tema crucial que hay que mirar ahora y que ha sido develado, desnudado. La total debilidad del Estado peruano. Todas las alarmas han tenido que surgir en Brasil, ahora en Estados Unidos y en el Perú absolutamente nada. O sea, los sistemas de control, Contraloría, los sistemas de control, los cinco sistemas de control que tiene el Ministerio de Economía, los sistemas Procuraduría, Ministerio Público, o sea, Policía. ¿Qué hemos hecho? Mire, yo veía con suma admiración, Castillo de Arena se dio en el 2008, recién en el Ministerio Público, en el proceso de 2015. Las denuncias de Morote, que fue una denuncia precisamente sobre el funcionamiento de estas redes, la cual fue develado y esa denuncia ya existió. Esa denuncia fue hecha hace años. O sea, no son cosas nuevas, pero que no fueron tomadas en el momento oportuno. Esa debilidad que existe en el Estado, quizás construida en forma drede porque hay una captura del poder económico sobre el poder político y el poder político no solamente representado en el Estado y en el Ejecutivo, sino también en los otros sistemas de control, o sea, es sumamente grave. Yo creo que el país no solamente tiene que ver la existencia de estos grandes niveles de corrupción y la culpabilidad de ese sistema de corrupción, sino cómo es que empieza a construir un sistema real donde se defienda al peruano, se defiendan los intereses del país. Es el país de la inversión, ¿no? Regulado así, donde hay una serie de ventajas que se dan, supuestamente para atraer inversión, pero que esconden todos estos mecanismos de corrupción. Lo que usted está dando cuenta es de toda una estructura preparada para robar. Claro, lamentablemente la realidad nos dice... Y funciona muy bien, además. Claro, y se construye para que todo quede impune. Eso es lo más triste, ¿no? El esfuerzo de muchos peruanos de aportar al país, de aportar de sus pequeñas economías, se van cayendo con estos temas de robo, de las formas en que se hace daño a nuestra patria. Ahora, esto requiere una estructura también empresarial para poder, digamos, administrar todos estos recursos y un poder político que garantice impunidad a distintos niveles. Por ejemplo, cuando usted hace el informe de Lava Jato, se lo bloquean en el Congreso. Es decir, donde vayamos, y usted está encontrando también irregularidades en el Ministerio Público, por lo menos cosas que le sorprenden. Entonces, donde vayamos, vamos a encontrar estos muros, ¿no? ¿Cómo vencerlos? Yo creo que el control ciudadano, el control de la prensa, la sociedad civil, tiene que empezar a actuar y empoderarse. Si hay una debilidad dentro de la estructura formal del Estado, entonces el conjunto de la sociedad tiene que empezar a responder. Tiene que empezar a pedir cuentas. Hay que ver qué pasó, por ejemplo, en Contraloría, por qué no quisieron intervenir. Hay cosas bien curiosas que han ocurrido. Por ejemplo, no intervinieron en la interoceánica y la forma que se hizo el contrato, porque había una ley que lo sacaron totalmente y regularmente, y que según Contraloría hicieron la consulta al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia dijo, esa ley es válida, entonces no nos metemos, es válida. Amén y punto, y sucede todo el tema de la interoceánica. O sea, las justificaciones, por qué no se metió Contraloría, es totalmente terrible. Lo cual sucedió en Anca, sucedieron en varios casos, porque estuve también en esa comisión. Ahí dijeron, oye, hay que intervenir la OEI, ¿no? Tiene inmunidad diplomática. Hemos consultado relaciones exteriores y nos han dicho que sí tiene inmunidad diplomática, y por lo tanto no nos podemos meter. Y después todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo mismo podemos ver caso por caso. O sea, es realmente preocupante. Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad, esta oportunidad, para empezar a una vez restablecer un Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho que mire los intereses del país, no un Estado de Derecho, entre comillas, que solamente vea... Un Estado de Derechas, más bien. ...de cutras, ¿no? Entonces no puede ser, no puede ser eso. Ahora, de los gobiernos de Pepe, de Toledo, estaba el señor Pepe K, de alguna manera él también tiene algún tipo de vinculación, porque se construyó cuando él era ministro, o cuando formaba parte del gabinete Pepe K del señor Toledo, se construyó la interoceánica, comenzó el tema de la interoceánica. De estos tres gobiernos, el gobierno de Toledo, de Alan García y de Humala, según las investigaciones, ¿usted nos podría decir más o menos dónde hay más coimas? Y dar una apreciación así sería para dónde movemos más los reflectores. Yo creo que cada gobierno jugó su rol y los funcionarios jugaron su rol. La construcción del marco jurídico para viabilizar la posibilidad, después que hubiera un conjunto de adendas, un conjunto de temas, se dio en el tiempo de Toledo, en el caso de la interoceánica. Pero hay proyectos que no tienen que ver nada el tema de Toledo, tiene que ver exclusivamente el APRA, o hay temas como el gasoducto que lo tienen que ver completamente el gobierno de Humala. O sea, yo no quisiera darle prioridad y decir cuál es la gestión que hubo mayor. Yo creo que hay que verlo en su integridad, en su conjunto, porque se ha construido una especie de camarilla tecnocrática que anda cruzando todas las gestiones y que le van dando soporte a las decisiones políticas de ese tipo. Claro, ahí vemos por ejemplo el caso de los Cornejo-Lix, que ahora nadie recuerda, en el año 2014, el 5 de agosto, Luz-Lix y Anónimos Perú abrieron por un día las cuentas de varios funcionarios, entre ellos de René Cornejo, que era primer ministro, y se encontró cómo se manejaban cosas que son proyectos de inversión a nivel del Estado entre amigos. El caso de Cecilia Blume, Elena Conterno, Patricia Teulet, que mandaban correos al ministro básicamente para hacer negocios, o defendiendo intereses privados o haciendo gestión de intereses privados. Hay personajes muy conocidos, el caso de René Cornejo es totalmente claro, o sea, él gerenciaba pro-inversión en el tiempo de Toledo, cuando sale todo el tema de la reaccionación del SNIP, estaba bajo su responsabilidad. Aparece después, cuando la Mediacomisión investiga, aparece como consultor del Estadio Nacional y de otras empresas, y finalmente termina de primer ministro, de Humala. Y aparece firmando como asesor de OAS para el caso de la línea amarilla. O sea, personas como ellos, que supuestamente de cuello blanco, de traje y corbata, que son los más, en la pirámide jerárquica del Perú se encuentran arriba, la gente quiere ser como ellos, son precisamente estos operadores de la inversión que generan una serie de perjuicios para el país. Bueno, ahí están los hechos, no van a decir después si uno está adelantando opinión, no le estoy diciendo que esté en el delito, eso que lo diga el Ministerio Público, pero los hechos están claros, ocupa un cargo, ocupa una responsabilidad en ese momento, ocurrieron tales cosas. René Cornejo es cercano al círculo de PPK, digamos, o sea, todo cierra, todo el círculo cierra, es la misma gente, todos están metidos, digamos, es una poderedumbre, lo encontramos. Bueno, como le digo, al margen de las personas, las personas pueden estar ahí, pero el hecho y la presencia de las personas y el hecho de que lo que implica el funcionamiento de la puerta giratoria se da porque hay debilidad en el Estado, el Estado no genera sus sistemas de control. Los profesionales pueden vender sus servicios profesionales como profesionales, pero cuando existe la puerta giratoria y se manejan los intereses ahí, para estos fines ya las cosas... Un día estoy de director de empresa, al día siguiente estoy de supervisor de un organismo público. Bien, ex congresista Juan Pari, nosotros agradecemos su presencia y los datos que nos ha dado. Finalmente, ¿cómo cree usted, cuál es su prognóstico para el desarrollo de este caso? Bueno, yo creo que tiene que investigarse de diferente ángulo. Dejar que solamente sea Ministerio Público y tenga la exclusividad sería un error. Dejar que el Congreso solamente lo vea, o oponerse a que el Congreso lo vea como lo hizo GAS o lo hizo uno de los voceros de Alacarcía, que es el ex abogado de Alacarcía. Lo que pasa es que no quería que se metan porque en el Congreso está información muy sensible dejada por mi comisión. Eso que no se toque, que se quede ahí, ahí en las calendas, que capaz por ahí un pequeño incendio o se humedece, desaparece, eso hay que tener mucho cuidado. Eso está ahí, son como más diez cajas de documentos que se han entregado junto a cintas o CDs que se tomaron sobre las transcripciones o sobre las declaraciones de la gente. Eso está en el Congreso. Y eso, y que el Congreso no investigue sería un claro error. Además, el Congreso tiene una naturaleza diferente a otros. La prensa tiene que investigar de acuerdo a su rol. El Procuría tiene que investigar de acuerdo a su rol. Cerrar las puertas y decir que no, que se investigue todo. Y que la mayor cantidad de actores para que la verdad emerja y no sea ocultada por una u otra institución. Bien, muchas gracias. Con nosotros será hasta otra oportunidad y esperamos que el caso Lava Jato no quede como uno más en la historia de impunidad de la corrupción del Perú. Nos vemos. No sin antes recordarles que pueden entrar a la página web de Otra Mirada www.otramirada.p para encontrar esta, otras entrevistas y mucha más información.